Chavales 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! ¡Entramos! PeloFT ¿Y dónde? ¿¡Ey! ¡ cię! ¡Just fresca! ¡Vamos! El Turquía no lo ha sido en el lugar. ¿Eso es el Tercí? ¿Eso es el Tercí? ¿Eso es el Tercí? ¡Gracias! 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 ¡No muko! ¡Gracias! ¡Gracias! y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Anyway. ¡Gracias! 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 Bujanovačko 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 Aša je Albučka Specialno Aka je opika O Kako, obaj nami yekila d'arka enukese, yaša. O Luki Penel, samo Peroniake, samo Zaboyanováce, Kralicani. O Boža, samo Eruvese, speciálno. Akeisto, obavuši enukese, speciálno uteparenca. O Bebe, se istal, yaša. O Luki Penel, samo Eruvese, speciálno. O Luki Penel, samo Eruvese, speciálno. O Luki Penel, samo Eruvese, samo Zaboyanováce, yaša. O Luki Penel, samo Eruvese, speciálno. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Maiko, uchime Maiko Branco. Uchime Maiko Morika, daime kakodaja se mamore. Dijana, diliyana, mamore. Uchime Maiko, uchime Maiko Morika, daime kakodaja se mamore. Uchime Maiko, uchime Maiko Morika, daime kakodaja se mamore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!